¿Los leones y las hienas han sido exterminados? Durante miles de años siempre ha habido guerra. Se ha librado una sangrienta batalla por la comida. Resultando en pérdidas significativas. ¿Cuál es el futuro de esta población cuando los leones torturan brutalmente a las hienas? La respuesta será revelada en el vídeo de hoy. Un destino trágico para toda la familia cuando el león mata a toda la familia. Y las praderas de la pacífica África son sólo el otro lado de la vida. Sin embargo, aquí está en una batalla sin fin. Una postura codiciosa y obstinada con un estilo de vida lleno de colmillos. Grandes manadas de hienas pueden ganar y matar leones. Suelen atacar a los leones viejos y heridos uno por uno. Robar comida de los leones despiertos es un gran peligro para todas las hienas. No es raro que las hienas roben presas a los leones. Las hienas toman presas de los leones en cada oportunidad. Así sobrevive una manada de hienas. El olor de la carne hizo que la hiena se volviera aún más temeraria y decidió atacar al león y robarle la presa. Sin embargo, en el enfrentamiento. Las hienas uno a uno no son rival para los leones. Generalmente docenas. Plena salud venció al león. Ambas especies conocen las fortalezas y debilidades de la otra, por lo que. Depende de cuando se apresuren a atacarse unos a otros. Como resultado, las hienas a menudo roban y atacan a los leones que cazan solos o machos viejos y solitarios. Ayúdalos a aumentar sus probabilidades de ganar peleas de presas, no solo de caza furtiva. Las hienas también atacan a los leones. Incluso si se encuentra con un león. Todavía atacaron a las leonas, y una leona embarazada fue completamente rodeada y obligada a trepar a un árbol. Afortunadamente, el león macho apareció a tiempo, y la leona asustó a la hiena y rescató a la hiena y a sus cachorros a salvo. Vino a robar sus hechos. Los constantes ataques de corporaciones y testamentos hacen que los leones se disgusten mucho con ellos. La hiena ataca inmediatamente y le arrebata la presa al león, lo cual es algo extremadamente peligroso. La guerra estalló de inmediato, y los leones corrieron hacia las hienas sin piedad. Con su ayuda, un mordisco resultó en una lesión grave. La pareja del hombre le salvó la vida. Un león no puede tolerar un comportamiento que amenace su autoestima. Los leones atacan y matan a una manada completa de cachorros de la familia de las hienas, sin importar el costo. Tal vez sean la venganza por una extravagancia tontamente cometida por la hiena. Los leones atacaron directamente, matando por completo al cachorro de hiena. Dos leones machos agarraron al cachorro de hiena y comenzaron a arrastrarlo fuera de la guarida de la hiena. Una hiena intenta escapar del cerco de un león. El precio que pagaron por su guerra con el señor de la pradera. Todo el grupo observó con impotencia como su plan se desmoronaba lentamente y los cachorros morían. La hiena escapó por poco, solo para descubrir que la pierna estaba gravemente herida. Quedó gravemente herido a causa de un problema en una pierna que le impedía caminar con normalidad. Choqué accidentalmente con un león que buscaba comida mientras deambulaba. Las hienas entraron en pánico y rápidamente huyeron de su presa. Afortunadamente, la leona se detuvo y no fue tras la pobre hiena. Quizás esta sea la elección para hacer que las hienas paguen por sus acciones. ¿Qué opinas sobre Divendio of the Lion? Deja un mensaje y continúa viendo el vídeo. Si eres un amante de la vida silvestre, espero que la información anterior te sea útil. Suscríbete al canal para recibir más vídeos. Gracias por ver hasta el final y el final de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!